y hola amigos de youtube yo soy samuel de the geek world y estoy aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión me voy con un nuevo episodio de la venganza de karma este es el episodio número 49 de la historia titulada pues la venganza de karma como ya les dije anteriormente y el mismo es el episodio número 780 de la numeración original de caniman el hombre increíble si acaso ustedes aún no han visto los demás episodios de la venganza de karma voy a estarles poniendo en pantalla una lista de reproducción que incluye todos y cada uno de los capítulos de esta serie además de que pues esta lista de reproducción yo siempre la actualizo cada que suba un nuevo vídeo así que la misma siempre la van a encontrar actualizada por si acaso quieren ver cuáles son todos los capítulos si algún capítulo se les ha pasado etcétera una vez dicho esto y sin afán de añadir mucho más simplemente les recuerdo que el día de mañana empieza la el especial de la semana navideña este especial que va a constar de seis episodios va a ser uno por día que va a ser de los días miércoles jueves viernes sábado domingo y lunes en estos pues vamos a ver una historia navideña por día así que si ustedes les interesa pues no perderse este especial les recomiendo que se suscriban con la campanita activada para que no se los pierda ninguno de estos capítulos ni ningún otro contenido que les traiga al canal una vez dicho esto y sin afán de añadir mucho más ahora sí los dejo con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en otros episodios para sentar dieno al episodio de este día calimán se entra en las catacumbas huyendo de sus perseguidores pero el camino se termina es el fin no hay salida posible debo hacerles frente acaso tendré que matar para salvarme al mismo tiempo karma vigila por medio de telepatía a luzbel y a koto que siguen ocultos en el cementerio subterráneo mátalo escucho y obedezco amo y señor son las momias que mencionó el maestro jacil sus almas emprendieron el viaje a la otra vida mátalo sí mientras calimán se decide hacer frente al enemigo será una dura pelea y habrá sangre están bajo el dominio hipnótico de karma y sólo piensan en capturarme ahí está esto suena hueco puede ser mi salvación pero el enemigo ya está ahí es él no tiene escapatoria empuja con su fuerza increíble qué es eso muere muere detente reacciona a mi señora al mismo tiempo lo logré ese ruido otra vez qué suerte encontrarlos el hombre del turbante no hay tiempo para explicaciones ahora debo tapar esto mis perseguidores no sabrán lo que ocurrió entró por la pared justo cuando el enemigo llega desapareció estaba aquí lo vimos increíble desapareció por arte de magia uno se quedará vigilando aquí busquemos por este lado no hay salida posible lo atraparemos ven aquí ese muro comunica las catacumbas me perseguían pero siempre hay un camino cuando se usa la inteligencia mis perseguidores quedaron burlados pero qué hacen aquí escapamos de karma ella sigue hipnotizada iba a matarme por la espalda sólo obedece a karma la libraré de su dominio no te acerques déjame quieta es una orden tranquilízate y escucha mi voz sólo mi voz cierra los ojos descansa y escucha mi voz descansa olvida angustias y temores descansa su voz es dominante adormecedora descansa descansa debo darme prisa porque seguramente karma nos descubrirá efectivamente el siniestro personaje vigila con la mente maldición qué hace calimán ahí cómo llegó hasta el cementerio subterráneo esos imbéciles lo siguen buscando en las catacumbas y ahora trata de liberarla de mi dominio no puedo impedirlo cuando cuente hasta tres despertarás libre de la voz de karma uno dos tres qué ha sucedido has recobrado la lucidez y conciencia calimán en verdad eres tú me engaña el oído estoy a tu lado no comprendo lo que ha sucedido pero me siento feliz con tus brazos no tenemos mucho tiempo para celebrarlo y a mí me reconoces coto mi fiel coto pero en dónde estamos coto te trajo un cementerio subterráneo para salvarte de karma y sin duda que karma ha descubierto ya lo que hicimos este lugar huele a cadáveres quiero salir y lanzar a un nuevo ataque guardias calimán sigue vivo está con los belicoto en el cementerio subterráneo vayan allá abajo por ellos y tráiganlos vivos o muertos obedecerán fielmente porque todos siguen bajo el dominio hipnótico quiero tener ante mis ojos el cadáver de calimán su muerte será mi vida no quiero más riesgos prefiero que lo maten ahora debo aceptar que realmente es increíble está acorralado pronto lo atraparán como una rata al mismo tiempo tarot hace planes no hay duda de que karma tiene hipnotizado al pueblo por medio de segón el sonido es un medio muy eficaz para dominar los cerebros débiles debo acercarme cautelosamente fingiendo estar también hipnotizado pronto voy a liberarlos a todos para someterlos a mi voluntad le demostraré a karma que soy superior a él tengo en mi poder un arma invencible mientras en el cementerio subterráneo tenemos que salir de aquí cuanto antes crees que karma no se ha descubierto si por medio de telepatía este es el único camino para regresar a la superficie mandará a sus guardias armados porque mejor no escapamos por donde llegaste en las catacumbas continúan buscándome así que sólo queda este camino confío en ti calimán yo conozco el camino mataré a todo aquel que se cruce nuestro camino calma coto es mejor usar la inteligencia que la fuerza bruta muy cierto efectivamente el enemigo se acerca saben que al final de aquella escalera encontrarán a calimán el fin oído de coto los descubre peligro son muchos era de esperarse qué hacemos matar usar la inteligencia como regresemos tengo un plan que les demostraré que no hay fuerza más poderosa que la de la mente humana y quien domina la mente lo domina todo al mismo tiempo tarot decide también atacar veamos lo que sucede detente no te acerques al gong tu vida peligra aléjate por piedad déjenme tocar este talismán mágico sólo quiero caracterizarlo así morirás así necio nadie puede atacar mi vivir para contarlo y no dejaré testigos y ahora a destruir el dominio de karma y descarga brutal golpe así el sonido es tan fuerte como un trueno o el estallido de un volcán así y retumba haciendo temblar el templo de ramayán se escucha en toda la ciudad como un cañonazo sus habitantes sienten enloquecer quedan liberados del dominio hipnótico de karma como si despertaran de un mal sueño se acabó el dominio hipnótico karma reacciona sorprendido alguien destrozó el gong mágico quien pudo ser el atrevido lo pagará con su vida mientras tarot destruye el martillo de plata se terminó el dominio de karma sólo me falta matarlo a él todos quedan liberados del trans hipnótico incluyendo a los guardias que bajan hacia el cementerio pero karma ordena maten a calimán o ustedes morirán mientras yo me encargaré del que destruyó mi dominio tarot se prepara ahora karma vendrá a buscarme no espera verme lo recibiré como merece quién sería el culpable mientras en el cementerio subterráneo ya vienen mataré serenía di paciencia yo me encargo de recibirlos reza tus últimas oraciones tenemos órdenes de matarte jamás me rindo sin pelear y en esta ocasión tengo ayuda no estoy solo los muertos me protegen oh qué espanto momias es increíble cuál es la verdad de aquel misterio el temible karma se enfrentará al malvado tarot en lucha mortal las respuestas a estas ya muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo de este día y bueno amigos este ha sido el episodio 49 de la venganza de karma espero que el mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me ayudarán con su like su comentario suscribiéndose al canal si es que aún lo han hecho además que les agradecería que me ayudarán compartiendo el vídeo con todos sus conocidos esto pasa y creciendo y puede llegar cuanto antes a los 9000 suscriptores una vez dicho esto simplemente les recuerdo una vez más que el día de mañana inicia el especial de la semana navideña estén pendientes al canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos de esta sección una vez dicho esto ahora sí doy por finalizado este vídeo no olviden que yo soy samuel y que esto es de geek world nos vemos hasta la próxima